México legendario, la puerta a la cultura. Hola, muy buenas tardes. Esto es México legendario, la puerta a la cultura. El día de hoy tengo a una agrupación que de pasar a la parte estudiantil, universitaria, pasaron a un trabajo profesional. Pero antes de eso, vamos a ver la recomendación de hoy en la cartelera de México legendario. Cartelera México legendario. El próximo jueves 17 de agosto de 2023, a las 19 horas, se presentará México, historias, romances y leyendas de David García y su ensamble Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño, en el marco del 24 aniversario de la temporada de música de Cámara del Centro Cultural Ollín Yolistli. En los meses de septiembre y octubre de 2023 se realizará la segunda edición del Festival Intercultural México Legendario. Si deseas ser parte del elenco, manda tu carpeta y enlaces de videos al correo información arroba mexicolegendario.com o al inbox del Facebook de México Legendario. México Legendario, la puerta a la cultura. Bueno, ¿quién no recuerda su época de universitario, en donde los maestros nos dejaban hacer tareas, nos dejaban hacer ejercicios profesionales para conocer nuestros talentos, tanto en guión, tanto en la parte de la parte producción, en la parte del audio. Todo esto es parte del trabajo de cómo se inició nuestros invitados, que es Fono Films. Pero antes de eso, vamos a ver su semblanza. Fono Films, donde el arte audiovisual se convierte en realidad. Es un grupo que crea contenido multimedia y que pretende dejar una huella en el corazón de su audiencia. Se fundó en noviembre de 2022 como un proyecto escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el tiempo, esta iniciativa creció y se consolidó gracias al esfuerzo en conjunto para convertirlo en un proyecto más profesional y dedicado. Está conformado por estudiantes de diferentes niveles de experiencia producción de cortometrajes, guiones literarios, producciones sonoras y videos musicales para trabajar en armonía y crear obras sorprendentes. Fono Films se abre camino en la industria audiovisual con la certeza de que el arte verdadero no conoce límites. México Legendario, La Puerta a la Cultura Bueno, pues tenemos aquí a Fono Films. Gracias chicos por estar con nosotros aquí en México Legendario, La Puerta a la Cultura. Me gustaría que se fueran presentando de izquierda a derecha. Me gustaría también que dieran su nombre y además a qué se dedican dentro de este proyecto. Bueno, pues hola, yo soy Aura, me dedico dentro de este proyecto al área de arte, producción y redes sociales. Mucho gusto, yo soy Aline y yo también me dedico al área de las redes sociales y realmente pues en la producción del lado de atrás, como todo el preparativo, la preproducción de todos los proyectos y pues nada más. Yo soy Isaac, yo estoy como productor, mi función es como traer proyectos que se lleven a cabo, también en la dirección, en las cosas, cortometrajes, videos musicales y también en foto. Me gustan mucho esos departamentos, son muy fuertes. Perfecto. Yo soy Elizabeth Tellez, también estoy en la parte de producción o incluso a veces en dirección. Por lo general me gusta más la parte de escritura y la edición de sonido, entonces yo me enfoco más en esas partes, pero en general. O hacemos un poco de todo a veces, como somos a veces muy poquitos, llegamos a ejercer diferentes puestos. Perfecto. Ailín, ¿cómo es que inicia este proyecto? ¿De dónde surge? Sabemos que ustedes son de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero ¿en qué momento ustedes deciden unirse? ¿Cómo surge Fono Films? Pues Fono Films surge como una tarea de la escuela, como un proyecto justamente. Sale como una petición de un maestro y pues realmente dio esta bonita coincidencia en la que somos chicos que están muy conectados y muy apasionados por lo que hacen y aprenden día con día. Entonces nos hicimos una familia, un equipo que trabaja por el arte y vive para darle vida a estos proyectos, a esta como esencia de las casas productoras, de lo audiovisual. Isaacs, ¿qué es como tal Fono Films? O sea, sabemos que hacen producción, pero ¿qué tipo de producción y cuál es el mensaje que quieren transmitir? Bueno, en primer lugar nosotros quisimos dar algo diferente, con todo lo que teníamos, con todo lo que nos han enseñado, queríamos mostrar y grabar cosas diferentes. En este lado es cortometrajes, videos musicales, alguna que otra comercial, es nuestro fuerte. Y con eso queríamos mostrar otro lado de la cinematográfico, por así decirlo. Queremos, con nuestra voz, dar diferentes historias, diferentes momentos a las personas y que vean que de verdad tratamos de dar algo diferente. Y justamente en esa creación de historias, que es lo que nos platicabas hace un poquito, hace un ratito que decías, me interesan los contenidos, me interesan las historias. ¿Cómo es que escogen las historias, Elizabeth? Pues por lo general partimos de ideas. Normalmente preguntamos si alguno tiene una idea a desarrollar, ya sea un guión o una idea simple sin desarrollar. Nos juntamos y decimos, bueno, puede ser que lo hagamos en video, ¿en qué formato se va a realizar? Puede ser video musical, cortometraje, o si ya tenemos, por ejemplo, alguna banda que esté buscando la realización de su propia producción. Y a partir de eso nos ponemos a trabajar, ya sea en la elaboración de guiones, escaletas y de ahí preparando toda la producción. Perfecto. Ahora, dime, bueno, yo cuando estaba viendo sus productos, su canal de YouTube, porque están en las redes sociales, me pareció muy interesante que ustedes trabajan un lenguaje que actualmente está muy de boga en las redes sociales, que son historias, que son casos como un tacto de concientización, pero a la vez también de un poco de reflexión en temas como es odio, amor, envidia, todo lo que viene siendo algo tan natural que es en los seres humanos. Pero, ¿cómo es que después de ser un trabajo escolar universitario, ustedes dicen, ahora nos quedamos en esta parte, nos unimos como un grupo y vamos a apostarle? Creo que todo nació principalmente porque cuando pasó esto del proyecto, cada uno no tenía tan clara la idea en qué áreas de la producción quería estar. Nos fuimos desarrollando, por ejemplo, yo encontré mi labor en el arte, Isaac se encontró un poco más de dirección y así, cada uno encontró, pues ahora sí que la fotografía y todo. Creo que en el momento así que dijimos, oigan, saben que esto me gusta para seguir creando, fue en el momento en el que nos dimos cuenta que todos los universitarios tienen una historia que contar. Entonces, eso nos interesó muchísimo y creo que no queríamos que se quedara nada más en un proyecto, sino como seguir llevando nuestra visión y pues más como meterle todo lo que nosotros como universitarios, como cosas que vemos a nuestro día a día, plasmarlo en nuestros proyectos y que no se quedara simplemente como en un proyecto, sino llevarlo y seguir creando más cosas. Y yo creo que siempre cuando se presenta un proyecto, ahorita estamos hablando de Fono Films, a lo mejor ya nos estamos imaginando producción, pero es importante conocer qué es lo que hacen. Así que yo le voy a pedir ahorita a producción que nos haga el favor de poner justamente parte de lo que ustedes hacen y esto es parte del trabajo de Fono Films. A continuación vamos a ver parte de este trabajo que han hecho, teniendo como instalaciones principalmente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero también tienen otros sets, pero vamos a ver de qué se trata su trabajo de Fono Films. Fono Films Fono Films Fono Films ¿No tienes miedo de que te lastime? Aunque quisieras, créeme, no podrías. Creo que lo que más amo es mi libertad. ¿Y tú? Amo mi libertad, amo sentir el aire, las gotas de lluvia recorriendo mi cuerpo, sentir el pasto en mi piel. Para mí eso es la libertad. Cuando te vi en el bosque, supe que ahí era donde tenía que quedarme, vi a alguien que amaba su libertad. Pero me di cuenta que quería compartir mi libertad contigo. Había olvidado qué se sentía. ¿Qué cosa? Ver a alguien a los ojos y que mi corazón latira tan rápido y tan fuerte. ¿No tienes miedo a que te lastime? Sí, cuando te empecé a buscar, tenía miedo, no de que me lastimaras físicamente, sino que lastimaras mi corazón. ¿Tu corazón? Tengo miedo de que destruyas mi corazón. Jamás haría eso. Jamás haría eso. Pero, si me lo permites, te daré mi corazón. ¿Y yo el mío? ¿Y yo el mío? ¿Qué es lo que quieres? Una persona que me muestre a mí misma, que me ame profundamente y que no tema mostrarle lo sombría que puedo ser. Quiero que me muestre cicatrices que nunca supe que yo tenía, pero no quiero que las haga desaparecer, quiero que me tome de la mano mientras yo las cuido y quiero que aprecie los moretones que dejan, que decida quedarse a pesar de eso. Si te comparto de mi libertad, jamás me iría, si me amas por lo que soy, y decides quedarte, sé que es real. Gracias. Bueno, pues esto es una parte de lo que ellos hacen. Creo que nos quedamos con las ganas de ver más. ¿Dónde podemos ver todo el material, Elizabeth? Pues está en YouTube, nos buscan como Fonofilms, pero también hay pequeños shorts en Instagram y también en TikTok como Fonofilms. Por el momento no tenemos Facebook, pero sería eso. Instagram, TikTok y YouTube. Ok, perfecto. Aileen, ¿cuál ha sido tu experiencia? Así, muy resumido, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto? Ha sido una experiencia de crecimiento, de aprendizaje y justamente de evolución en la que nosotros como… a pesar de que justamente vamos empezando en este mundo de estas grandes productoras, vamos creciendo y vamos mejorando cada día y no nos queda chico el zapato porque sí, sí le hemos dado mucha importancia y mucho valor a todo nuestro trabajo y empeño y eso es lo más importante. Perfecto. Isaacs, como productor, ¿cómo ves este proyecto? ¿Cómo lo ambicionas? Uy, ahorita lo veo como unas pequeñas piedras, ¿sabes? Como algo que va a llegar más grande porque esa es nuestra meta, la verdad queremos posicionarnos en la industria, tal vez de manera diferente porque hay muchas reglas, hay mucha burocracia ahorita en todo el sistema mexicano de cinematografía, nosotros queremos entrar ahí y quedarnos y de verdad darle al público diferentes cosas, diferentes historias, ¿sabes? Es lo que queremos, la verdad, ser mucho más grandes. Perfecto. Elizabeth, creo que es importante siempre en los formatos, siempre el contenido, la historia es importante. ¿Qué propuestas tienen como proyecto para seguir creando? ¿Cuáles son los temas principalmente que les interesan? Pues la narrativa que manejamos es la mayoría de las veces la vida cotidiana y salir de ahí. O sea, siempre partimos de un problema general como una relación y parte a diferentes rubros o de repente un sueño que se transforma. Por lo general tratamos de tomar temas de la vida diaria, del día a día, pero aún como decíamos, somos jóvenes, todavía nos apasionan algunos temas como el amor, el odio, pero también el desamor, o situaciones ya con la salud mental, que son como los temas que principalmente hemos tratado de manejar. Perfecto. Siempre cuando se estudia ciencias de la comunicación, siempre nos vemos quizá tras un micrófono, nos vemos en un medio de comunicación muy importante. Hay quienes lo logran, hay quienes lo hacen y es un trabajo de mucha resistencia. Pero cuando se surge una idea desde la universidad y se trabaja y se pone todo el empeño, se va perfeccionando. Y es ahí donde quizá podemos hablar de que los maestros nos pueden dar las herramientas, pero depende de nosotros el seguir trabajando. En el caso de ustedes, Aura, ¿me puedes decir cómo es que ustedes han mejorado, han resistido y a la vez cómo han hecho que la experiencia que han tenido, porque me imagino que cada uno de ustedes, aparte de estar en este proyecto, también han hecho servicio social en otros medios, se han involucrado con la parte de las producciones en general, ustedes cómo han resistido y cómo pretenden resistir, porque eso no es un camino nada fácil. Pues ahora sí que venimos de una generación que está acostumbrada a los grandes números, creo que llegar a redes sociales y ver grandes números de personas que llegaron desde arriba en tan poco tiempo y llegaron hasta abajo, nos traía una idea demasiado como romantizada acerca de lo que era crecer en redes sociales. Creo que la mayor parte de nuestra resistencia ha sido confiar, la confianza, confiar en nuestros proyectos, confiar en que vamos a encontrar al público, que realmente los entienda, que los abrace y que realmente sepa que no solamente son contenidos multimedia, sino también buscamos como otras cosas. Creo que confiar en nosotros, no rendirnos, no dejar que los grandes números nos lleven y pues ahora sí que hacerlo con mucho amor y con mucha esperanza de que, pues no algún día, sino que pronto tengamos una gran audiencia y que, pues, escuche el mensaje que queremos dar. Perfecto, pues yo los felicito. Gracias por no desistir. Están muy jóvenes, pero creo que todos los proyectos siempre surgen de una idea y de tener un equipo. Los felicito por esta iniciativa que tienen. Invitamos al público a que vea su material en Fono Films, así los encuentran en YouTube, en Facebook. Antes de despedirnos, así en corto tiempo, ¿qué pueden decir para despedirse de su público? Pues ahora sí que estamos muy agradecidos y que, pues, esperamos ir muchísimo más adelante y que, pues, ahora sí, no dejar que, pues, nuestra confianza y nuestro amor y apoyo como equipo no desaparezca para muchísimos más proyectos y que ahora sí que encontrar a los jóvenes que no desistan. Es un camino muy difícil, pero no es imposible. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Fono.films y apoyen a este talento, a esta pequeña comunidad que está en crecimiento y que va a triunfar, no lo doy. Que no nos pierdan la pista. O sea, de verdad, tenemos varios proyectos en puerta y no vamos a parar, la verdad. Que de alguna manera crean que este tipo de proyectos van creciendo gracias a la comunidad y que esta comunidad nos va a llevar a diferentes proyectos, diferentes artistas y en este mundo, pues, ir creciendo juntos. Perfecto, pues yo les doy las gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí en México, legendario La Puerta a la Cultura. Esto es parte de lo que se muestra en nuestro proyecto también, que es darle difusión a otros proyectos. Les agradezco. Yo soy Marlene Logo. En la producción, Mario de la Fuente. En la producción y coproducción, Orbert Network. Agradecemos a la parte técnica que nos acompañó el día de hoy. En la voz institucional, Isaac Gómez. En la producción, Mario de la Fuente, ya lo mencioné. Y en el contenido y conducción, Marlene Logo. Muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros en México, legendario. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!